Diálogo Político Diálogo Político, un programa de contenido político y de escrutinio social Conducido por el licenciado Alex Pérez Cano Diálogo Político se transmite los martes a las 3 de la tarde por la señal digital Guerreros Radio Televisión Diálogo Político Regresamos aquí nuevamente con el licenciado Ángel Cocoletsi Cocoletsi y los apellidos son una característica que perfectamente identifica el municipio de Concla Es Nahuatl el apellido, también hay Totonaco, por cierto Pero bueno, tenemos ahí por ahí unas preguntas, Maestro Paco, que les quieren hacer algo Sí, desde el Facebook de las redes sociales nos llega el comentario de Luis Antonio Sánchez La pregunta expresa es, ¿qué va a hacer para tener mejor seguridad? Ya que el recurso económico es cada vez más ajustado para el personal, me imagino que para el personal de seguridad Adelante, candidato Bueno, miren, de hecho comentamos que Concla está pasando por una situación muy complicada Inclusive detectado como un poco rojo, la delincuencia se ha incrementado Seguramente que nosotros tenemos ya una línea muy específica de capacitación, de equipamiento Porque sentimos que, insisto, por la grandeza del municipio, por el número de habitantes del municipio Requerimos de una policía capacitada Pero realmente una capacitación sobre derechos humanos Sobre respeto precisamente a los derechos humanos Pero también tácticas para que en su momento también puedan combatir la delincuencia Entonces, sabemos que los recursos a veces son limitados Pero seguramente con la situación de la gestión Y buscar precisamente apoyos en algunas otras dependencias Podemos consolidar a una policía bien sólida Que mucha falta le hace a nuestro municipio Sí, es un problema la inseguridad Y yo creo que no es propio de Concla de Juan Cuamazzi Y ya lo vimos ahorita con los problemas que hay en San Pablo del Monte Incluso, pues ha habido ya muertes que lamentar en San Pablo del Monte Aunque no fue ahí No fue ahí, pero sí, es un problema Y yo creo que no tenemos que esconder los medios, ni los políticos, ni los candidatos Podemos esconder que la situación está tranquila Por más que los gobiernos federal y estatal comentan que ha venido disminuyendo Creo que, bueno, los ciudadanos Y es el presente de todos los ciudadanos Quienes nos movemos dentro de las comunidades Visitamos algunos lugares Nos podemos dar cuenta que esa es la preocupación Más profunda que hay en la sociedad de Tlaxcalteca Con respecto a la inseguridad Y creo que Concla de Juan Cuamazzi no es la excepción Sobre todo por el proceso de desarrollo que ha tenido ya Ya prácticamente queda poco para la agricultura Y no sé si tenga allá alguna propuesta O se esté trabajando con una propuesta Con respecto al área de bosques Porque es muy reducida el área de bosques ¿Hay alguna pregunta? Sí, exactamente, licenciado Andy Méndez Dice que el conductor hizo la puntualización del deporte O hizo la puntualización de los jóvenes Pero en ambos casos no escucho propuesta alguna Si tiene algo que comentar con respecto a los jóvenes Porque el contexto de los jóvenes Desde luego no es solamente la cuestión deportiva Sino son toda una serie de factores Y creo que sí lo puntualizó en el sentido de Desarrollar un programa Precisamente para que las artesanías no se pierdan Que desde luego las artesanías no implica solamente capacitar O instruir a los adultos Si no es Entra, es en gloria a todas las edades Ahorita regresamos Vamos a un corte y regresamos